Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles un video especial de un outlet que hace poco Oriflame ha lanzado acá en Perú en el cual si ya habías hecho tus 100 puntos o todavía no has hecho tus 100 puntos era el momento ideal porque sacaron un outlet extra yo les iba a hacer un video del primer outlet que sacaron pero no pedí muchas cosas entonces dije no habría mucha relevancia al momento de hacer el video pero en esta ocasión sí pedí bastantes cosillas por el mismo hecho de que yo siempre ahorro meses atrás para algún tipo de liquidación que yo sé que Oriflame cada 3, 4 catálogos lo lanza pero especialmente para los últimos meses del año donde a veces sacan pues accesorios por ejemplo hace unos meses atrás subimos una liquidación de Norgim entonces también aproveché, entonces les recomiendo de que siempre tengan un dinerito guardado, guárdense siempre para que cuando haya liquidación aprovechen porque vale la pena poder aprovechar estas promociones aparte de ello de que por ejemplo a mí me gusta ahora vender me encanta vender Oriflame porque antes solo me dedicaba hace años atrás solamente a consumir y a hacer liderazgo en la empresa pero ahora hago las 3 cosas y hay mucha gente que por más de que uno le quiso presentar el negocio y la oportunidad, no te dicen que no, pero sí les gusta y les fascina los productos de Oriflame entonces para estas personas siempre les tengo preparado así mis productos en stock porque hay muchas personas que te preguntan, no sé ustedes, pero a mí sí me preguntan ¿qué productos tienes en stock para que me puedes hacer, no sé, un regalo, un paquetito, etcétera? entonces ya para no hacerlo muy largo vamos a empezar con este Aulé de bolsos y carteras no pedí todas, quise pedir al menos uno de cada modelo pero no, no pude porque otra bien también el dinero pero bueno, lo que se pudo conseguir se pudo, ¿no? a ver, vamos a empezar con esta cartera que es el Drift Reversible Cut Out Chopper y que no es mi Spanish English más raro, pero bueno, a ver, vamos a ver dónde se... acá está y algo que me gustó de este Aulé es de que había muchas carteras que sí salieron en un momento en catálogo obviamente, pero nunca más lo volvimos a ver ni en una liquidación ni por pasar... en algunas sí, pero en otras en este caso no, por ejemplo, ¿no? esta es una cartera, a ver, vamos a ver, en el cual voy a ver las dimensiones porque intenté buscar información de esto y dicen bolso espacioso en color beige, pastel y en un diseño cortado con láser y el otro lado es plata metalizado para usarlo todo el año e incluye un bolsito de cartera tono gris en la parte de adentro, ¿no? ahí está, es un tipo tote, se nota obviamente que todo el diseño está cortado a láser excepto la parte de la base, las asas sí son bien larguitas entonces para tenerlo, a ver, vamos a ver a la modelo a ver, la modelo, acá está, entonces para que se den una idea de cómo es el bolso y está hecho de, vamos a ver, el 100% de PU y este es el bolsito gris que viene en la parte de adentro que es una, bueno, es una carterita, ¿no? bueno, ni siquiera una carterita, como un mini cosmetiquero para poder poner ahí las cositas más relevantes, ¿no? tus llaves o algo de dinero siento que esto está perfecto para algo más casual y no, obviamente no, para oficina y vamos a darle reverso a esta carterita a ver, reversible a ver, un ratito, mejor lo voy a hacer acá, más rápido también a ver acá está, ya este es el otro tono o el otro lado que es reversible, como dice, tal cual y bueno, el diseño del cortado de láser es el mismo que es así y el bolsito es removible o sea, lo puedes simplemente desamarrar y lo puedes poner otra vez adentro, ¿no? viene con dos lacitos para poder cerrarlo no viene con cremallera tal cual, solamente viene para poder amarrarlo y listo así quedaría esta carterita que sí, bueno, sí tiene un tamaño más grande de lo normal de otras carteras y bueno, esta sería la primera opción y lo vamos a poner acá abajito y así poco a poco lo vamos a ir mostrando los demás, ¿no? entonces voy a ver cuál es la siguiente carterita ah, ya de este es la de Jordan ya hice caer todas este, perdón este es el Success Weekender o bolso de fin de semana este es gigantesco bueno, parece gigantesco aunque sí es más grande de los normales y estoy hablando de este bolso de acá ese de allí este es de una colección bastante antigüita de Oriflame debe ser del año 2017-18 recuerdo que aún estaba en la universidad todavía era mi último año entonces fue 2012-16 ah, 2016 todavía wow es este de acá sí, pues es más grandecito de los normales siento yo que este bolso es a ver, voy a buscarlo si lo tengo las medidas porque intenté buscar las medidas de todos los los acá está de todos los accesorios 49x23x28.5 este bolso tipo Weekender en color beige con detalles en negro puedes llevarlo en tus manos con sus agarraderas o también viene con una corrita con una corrita correa extraíble se ve que pareciera que si fuera todo cuero 100% pero es a base de cuero sintético y poliéster ¿no? la parte de la base es completamente en negro la parte de los costados viene con este tipo de ¿cómo se diría? de cadenita no, bueno para poder sujetar allí la correa y la cremallera es en un tono dorado la parte de atrás también viene con el mismo como en el intermedio otro tipo de cuero negro bueno en detalle en negro y las asas también son en tono negro ¿no? la parte de adentro viene con una cremallera extra para guardar obviamente lo más importante viene con un compartimiento sin bol digo un bolsillito sin cremallera ni nada y ahí está la correa que es una correa también en tono negro para poder utilizarlo al al hombro ¿no? pero si es bastante grandecito obviamente acá se le ve no o sea no tiene una forma muy digamos ¿cómo se diría? una forma muy distinguida pero obviamente cuando uno lo pone sus papelitos todo ahí se puede ver de una mejor manera ¿no? y también me olvidé decirlo que por ejemplo acá se puede ver en la imagen de acá que tiene para poder digamos un broche para poder cerrarlo que es este de aquí miren o sea para tener menos espacio y si digamos necesitas más espacio de lo normal lo desabrochas y tienes un poco más de espacio ¿no? viene con el logo de Oriflame en la parte de adelante y viene también con su bolsita para poder guardarlo ¿no? este es un bolso de viaje muy grande a ver luego vamos a pasar a esta cartera o bolso de mano tipo costal de Jordani Gold que yo aún mantengo y también lo tengo años es el este fue del 2000 12 13 14 15 16 fue del 2015 imagínense esta cartera la sacaron en 2015 yo aún tengo el bolso de viaje que me parece muy unisex me encanta ese bolso de viaje y es el mismo material de acá y está intacto el que yo tengo yo solo lo llevo lo uso ese maletín para ir a Lima a la capital pero de ahí lo guardo muy bien lo tengo como un tesoro y esta cartera tipo bolso bueno tipo costal es viene con este tipo de asa y es es así tal cual y viene también con otra correa extra para poder llevarlo al hombro y en la parte interior tiene un color tipo champán para que ustedes lo puedan ver mejor es así y acá dentro viene su bolsita para poder guardarlo esta es la parte interior viene también con otro bolsillo extra con cremallera también todo el forro está con el logo de Jordani Gold recuerdo que este fue cuando ya el Jordani se lanza con las 2G así en junto porque antes eran separados y para poder cerrarlo es simplemente como lo llaman acá son cordones decorados con detalles bohemios y simplemente lo lo jalas en cada uno y listo ya está ya está cerradito es muy bonito esta cartera es una cartera hasta ahora no he visto en tantos años después del 2015 una cartera con este mismo digamos diseño que sacó Oriflén para Jordani Gold y esta es la corredita esta no es extraíble que yo sepa esta no es extraíble tal cual esta corredita ya está incluida a la cartera pero viene con una asa para llevarlo a mano o para llevarlo al hombro pero si pues el detalle de Jordani uy perdónenme un ratito se me se me casi se me cae bueno el detalle de esta cartera en Jordani en tipo costal entrecruzado es muy bonito no he vuelto a ver una cartera con este tipo de diseño entonces esta es la otra opción las demás carteras que hubo en esa página no las no los pedí por el hecho de que ya las había mostrado en algunos videos porque son campañas de reclutamiento pasadas voy a buscarlo para que sepan cuáles son y lo tenemos en el canal estos tres carteras tanto la colección Motif como la canción Oriflén Exclusive y esta era de la colección Musa estas tres carteras ya tienen una reseña en el canal para que si desean puedan verlo voy a buscarlo en los links y les voy a dejar en la cajita de información listo vamos ahora a ver otras ya de la siguiente página de la siguiente página me pedí la cartera Safia Premium se llama Safia Premium acá está viene también en esta bolsita esta es del 2018 no perdón 2019 fue justo unos meses antes de empezar la pandemia todavía venían en estas bolsitas porque ahora recuerden después de ahí nace ya no decía Oriflame Sweden ahora dice actualmente Oriflame Exclusive y bueno esta es una cartera es a ver vamos a ver los detalles mejor dicho los colores disfruta los días soleados una cartera moderna elaborada con cálidos tonos contrastados de beige arena vibrante amarillo azafrán y azul pálido azul pálido beige tipo arena y el que esto es azafrán amarillo azafrán si amarillo azafrán la parte de atrás es el amarillo azafrán viene con una cremallera extra pero es bien chiquita el bolsillo siento yo para guardar no sé lo indispensable dinerito sencillo tus llaves no sé viene con esta acita extra que se siente que es bien resistente y para poder abrirlo y cerrar viene con este tipo de cierre donde uno lo tiene que no es imán sino que se tiene que ajustar ahí y simplemente vuelves a bajarlo y ya está abierto en la parte de adentro si es bien bonito esta cartera porque viene con tres compartimientos uno otro con cremallera otro y aparte de ello viene con otro bolsillo extra con cierre viene el loguito de oriflén adentro de la cartera y la correa también es de color amarillo azafrán para poder ponerlo acá en los costados esta es una cartera muy bonita siento yo que no solamente es para de paseo todo lo contrario siento yo que esto es más que todo para negocios se ve muy bonito la cartera a ver si se puede notar mejor así y bueno esta es la la opción de otra opción que se llamaba safari o safia a ver un ratito safia premium handbag acá tienen una acá les puse una fotito así se puede ver también listo otra opción la bolsa saga esta de acá yo recuerdo que este se estrenó en una navidad del 2019 increíble la memoria que tengo para estas cosas a ver y recuerdo que se lanzó a 140 o a 145 soles y obviamente en esa época no tenía digamos no tenía mucho conocimiento para poder comprarme bolsos porque decía no luego como lo vendo pero al fin y al cabo creo yo que si se podía haber vendido porque es muy bonita esta cartera ya cuando lo vi en muchas socias que se lo compraron si dije debí pedirlo pero bueno ya está en mis manos esta es una cartera que tiene bueno es en color rosa neutro con detalle desmontable al frente que es este de aquí que se puede sacar por ejemplo miren acá viene con unos brochecitos y puedes sacar este monederito que lo puedes utilizar miren como acá puedes poner la correita extraíble que hay para la cartera pero lo puedes usar también como una correita para ponerlo ahí el monederito el cual tiene la parte de adentro bueno para poner si supongo algo lo más esencial pero ahí está en este tono y es la primera vez que veo una cartera de oriflame si es que la memoria no me falla con este tipo de diseño que puedes desmontarlo pero supongo que en otras líneas o marcas también tendrán este tipo o habrán tenido algún tipo de diseño similar ya está en la parte de atrás no tiene nada en la parte de la base tampoco tiene nada bueno a veces ponen como unos broches no como unas unas patitas para que no se ensucie la parte de la base viene con una cremallera adentro viene con otro bolsillo con cremallera ahí también dentro de la cartera dice recién oriflame porque la parte de afuera no dice nada que es de oriflame es así en la parte de adentro parece como si fuera gamusa y viene con esta correita extraíble para usarlo no solo como correa sino también como una asa para llevarlo al hombro para ponerlo acá de la de la carterita no sé por qué me acabo de acordar había un video de una señora que mostraba todas sus carteras defectuosas me hizo acordar mucho pero en el sentido de que a mí me gustaba verlo porque dije wow tantas carteras había pedido y me siento así porque ahora he comprado pues bastantes y están muy muy bonitas estas carteras son diseños pues para todo el mundo habrá muchas chicas que les gusta este tipo de carteras las más grandes o la por ejemplo la de Jordani ya tengo una clienta que yo sabía que le iba a gustar porque le gusta todo ese tipo de diseño bohemio y bueno dicho y hecho cuando le mostré me lo pidió y a ver vamos a ver luego seguimos con la cartera marina handbag que es esta de aquí que eso no sé si se recuerdan que fue un programa de lealtad también del 2019 y yo buscando todas las carteras acá está marina handbag acá está esta de aquí y bueno vamos a verlo y la parte viene en su bolsita negra y esta es la cartera una cartera negrita acá por ejemplo como pueden ver si viene con estos tipos de patitas para poder ponerlo en el suelo y no se dañe mucho la base la parte de atrás no cuenta con ningún tipo de cremallera o diseño simplemente a lo pequeñito dice oriflame en la parte de los costados si viene con este tipo de bueno como siempre en algunas carteras la gran mayoría de carteras de oriflame para poder poner otra correita y usarlo de al hombro y viene con este detalle también en tipo cuerito sintético con detalles en dorado como en terminación en flecha dorada las asas también son azules y lo interesante es la parte de adentro que viene con dos broches para separar las compartimientos son tres compartimientos uno con cremallera acá está otro con una corredita extraíble bueno digo perdón con la corredita extraíble y en uno de los compartimientos viene con otro bolsillo con cierre muy bonito diseño y la cremallera es en dorado listo entonces esta es otra carterita más y esta también ya la tengo vendida porque una señora ama una clienta mía ama los colores azules y bueno le mostré y le gustó muchísimo luego tenemos la cartera energy se puede ver esta cartera y bueno acá se puede ver la modelo como lo usa ahora donde está la cartera acá acá está este recuerdo que salió en catálogo algunos han salido en catálogo otros han sido premios anteriores obviamente viene viene con un papelito tipo celofán y este viene con un tipo de cuerito vamos a ver el material de este está en chino ah no acá dice poliéster eva pepe silitina cinica cobre y nilo tiene muchos materiales no bueno es este tipo color este no es blanco acá le puse el color bueno busqué el color es un color nude forro ligeramente metalizado en color rosa bueno se nota pero no sabría pero en la parte de adentro si es rojo total el asa siento yo que es uno de los más pequeños este se ve que también es resistente ah es un tono rosa este es el tono rosa pensé que era rojo y el tiene con una cremallera con cierre también viene con su correita que este tiene dos tonos uno en tono nude y otro en tono rosa contrasta bastante bien este tono nude con rosa en la parte de los costados del cierre no tanto en la parte de abajo como en otros carteras que acabamos de ver sino este está más en la parte de arriba y viene con este cierre bueno la cremallera es en dorado viene con este detalle en el cierre y tanto en la parte de adelante como de atrás es el mismo diseño la parte de la base no tiene ningún tipo de patita pero esta si se ve un poco más llamativa no por tanto por el color sino por el material luego vamos a pasar a la cartera drift pastel que es una carterita que se recuerdo que salió justo cuando empezó la pandemia entonces las personas que querían hacer el pedido al final no pudieron porque recuerden que bueno si han entrado antes de la pandemia en oriflén justo cuando empieza la pandemia nuestro catálogo lo quitaron todo lo que era accesorios maquillaje todo lo que no era higiene personal lo retiraron entonces la carterita también se retiró y se me hizo muy raro porque dije si nadie lo compró nunca lo sacaron en un programa de actividad productividad ni outlet ni nada y por fin lo puedo tener recuerdo que en esa época me pidieron tres de esas carteras que salieron a 90 u 80 solas no me acuerdo pero es un color medio es un tono pastel verdecito las bordes son en negro si se puede notar con asas cortas rígidas correa larga y un llaverito de extraíble de flor ese si se ve que es una carterita más simple pero el tono pastel que tiene es el que le da ese toque extra especial la parte de la base se ve así la otra parte de atrás no se ve nada bueno no tiene otra cremallera y la cremallera es el mismo tono de la cartera ya en la parte de adentro es un tono más plateado viene acá con su corredita extra y también viene acá el otro bolsillito con cremallera y ahí es donde dice oriflame porque tampoco en la cartera se nota que dice oriflame entonces esta es la carterita en la parte de allá en la parte de las asas estos no lo tienen al tiene acá un para poner uno de la corredita y acá lo completamos con otro ahí está ahí está ahora vamos a buscar otro allá este es el bolso tipo totes access porta laptop este ya lo había abierto porque ya me han comprado uno el el cual obviamente ya lo tuve que abrirlo porque tuve que enseñarlo pero esto es una también de la misma colección access que hemos visto al comienzo del video del bolso de viaje este es el maletín de laptop portal laptop el cual viene con este detalle en borla viene con un bolsillo en la parte de delante esto es perfecto para negocio o para un evento que necesites llevar de todo esto está perfecto yo ya le he puesto en la parte de acá la correa extraíble que viene porque en el asa viene con este tipo de cuadrado que al igual que el otro también lo puedes poner allí pero mejor es ponerlo acá porque en los costados no viene para poner la correa este parece una forma media de iglú por así decirlo en la parte de atrás viene también con otro bolsillo pero este ya no viene ni con broche ni nada pero también es un bolsillo un poco más apegado para que se pueda poner no sé papeles un folder algo que lo quieras tener a la mano y en la parte ya de arriba viene con esta cremallera en dorado acá le puse papelito para ya amoldarlo viene con su bolsita de plástico y otro de poliéster acá viene para poner lapiceros el celular acá también dice oriflame viene la parte de poner acá y acá no viene otro bolsillo extra porque ya hay bastantes también en la parte exterior pero este es uno de los bolsos más bonitos que he visto de oriflame portalaptos digno de o sea tú lo ves esto a alguien y te dices wow que elegancia la de Francia se le ve mucho más ejecutivo esa es la palabra ejecutivo el tono beige con negro y el dorado resaltan perfectamente he visto un diseño muy similar de Chanel cuando estaba buscando las fotos de este bolso solamente que el de Chanel era totalmente acá negro también era en beige con dorado y no tenía el detalle en borla pero se parecía muchísimo obviamente esto estaba valorizado en 250 soles si no me equivoco es uno de los maletines más bonitos también que sacó y obviamente ya tengo uno vendido y quiero ofrecerlo a más personas a ver qué tal qué tal me va esa es la segunda página ahora la tercera parte de ese aulet ya viene otros bolsos y ahí tenemos el bolso tipo aruba así se llama bolso aruba si me preguntan de dónde saqué las imágenes si ustedes han visto en el aulet todos vienen con códigos y buscas códigos en google de oriflen y listo ya está esta es una carterita de playa también que salió antes de la pandemia y dice take me to the beach llévame a la playa esto suena un poco feo pero bueno suena como que llévame aquí listo en la parte de adelante es bastante notorio como podemos ver en la imagen grande dice no take me to beach en blanco el material vamos a ver qué material es este porque este no se le siente como un cuero para nada a ver dice nylon ah no poliéster pepe nylon zinc y alloy que debe ser que es alloy alloy aliación de zinc la parte de la parte de la base acá viene con este bolsillo para poder sacar la arena porque viene acá con una malla en tono pinky o rosado en la parte de atrás no dice el logo de take me to the beach es bastante grande como pueden ver este bolso es bastante espacioso y ahí se cae algo acá y en la parte de adentro viene con un broche no viene con cremallera viene con un bolsillo con cierre viene con otro bolsillo para ponernos la ropa húmeda y bueno es bastante espacioso acá en la parte de adentro que es en un tono rosita más titrando a fucsia listo entonces este es otro bolso más bueno otro bolso pero este es específicamente de playa continuamos no sé cuánto va a durar este video pero vamos a ver continuamos con el bolso express dos tonos que este si lo habrán visto en un outlet del año pasado o del anteaños no debe de ser del año pasado este es un bolso muy bonito que en ese entonces recuerdo que pedí dos o uno y en este también me volví a pedir dos que es este de acá es un bolso que tiene dos tonos este tono medio guinda oscuro o burgundy o borgoña y este medio beige si es un beige y tiene detalles pues como pueden ver también varias asas para poder llevarlo a la mano o también al hombro no y tiene para cerrar así de esta manera no para simplemente jalarlo la parte de la base es así y tú decides si también lo puedes usar así en dos tonos o tan solamente cambiarlo porque esto tiene la forma de un cubo si es que me dejo entender miren la parte de la base es un cuadrado literal y entonces tú decides no sé quiero usar este tono solamente en guinda quiero usar el tono solamente en beige o quiero usar la bipolaridad mentira los dos tonos que tú quieras vienen las asas acá tanto una asa más pequeña y otra asa más grande o larga perdón y la parte de adentro no recuerdo que tenía bolsillo este bolso déjeme palpar sí en ninguna parte tiene bolsillo simplemente es un bolsito y acá viene con este tipo de de soguita que lo jalas y con ello cerraste el bolso este es un bolsito muy bonito siento yo que se ve no solamente espacioso sino tienes como varias carteras en uno porque puedes usar estos dos tonos o puedes usarlo mezclado puedes usarlo como bolso de hombro o también bolso de mano entonces también esta es una muy buena opción o fue una muy buena opción de pedirlo hay que ahí se caer ahora vamos con el bolso exotic festive que es este de acá que este también salió un en un catálogo antes de que empiece la la pandemia y en este no sé dónde lo he puesto a ver un ratito ya lo encontré este ya lo tenía abierto también porque lo estaba mostrando a alguien que quería y es así es un cuadradito literal tiene este tipo de diseño que es bien digo este material que es bien felpudito me dijeron que parece un cojín con asa y literal si parece un cojín pero la parte de atrás es así en cuerito sintético en negro y es de y también puedes las asas como pueden ver vienen amarradas y tan solamente lo desamarras y lo puedes convertir en un bolso de mano como la chica lo tiene acá ¿no? un diseño bastante plegable distinto a otros diseños de otras carteras se ve simple pero a la vez bueno lo puedes usar de dos formas hasta de tres lo puedes usar como cartera como cartera de mano hasta como almohada y acá tienes otra cremallera extra dentro obviamente obviamente lo de la almohada es una broma es que si parece un cojín se ve muy bonito el diseño tipo en guepardo y bueno se ve simple pero a la vez funcional ¿no? listo vamos a guardarte ya luego continuamos con el neceser acuaria ay ese neceser es precioso fue una colección también bien antigua de oriflame de una colección que vino cartera bolso maleta este neceser el cual es un neceser en ese tono medio turquesa oscuro el cual ya lo saqué porque quería digamos porque viene aplastadito entonces quería como darle su forma original a ver vamos a sacarlo de acá y viene en esta bolsita vino en dos bolsitas uno de plástico y otro en poliéster y como pueden ver viene con bastantes compartimientos viene con uno dos tres este que viene el más grande cuatro acá viene cinco seis y a los costados vienen siete ocho son ocho compartimientos que tiene este neceser yo creo que esto está perfecto si te quieres ir de viaje perfecto si quieres no sé viene la cremallera es así también en tono turquesa pero la parte de adentro con el dorado resalta muy bonito y si quieres llevar no sé si eres maquillista o no sé por ejemplo hay personas que les encanta llevar medicamentos el curita que tus cosméticos etcétera entonces este sería un buen un buen neceser en los costados viene así el el tono en dorado y en turquesa y no solamente tiene encierre sino también viene con un broche y viene con su asita y en la parte de atrás viene el logo de recién de Oriflame en doradito ¿no? entonces este es un neceser muy bonito también no han vuelto a sacar otro neceser así como este neceser acuario y me olvidé de guardar esto de acá es medio al colchadito como pueden ver y yo creo que ahorita está un poquito difícil de manejarlo obviamente porque recién se ha salido de su empaque recién lo voy a digamos a moldear pero una vez cuando ya lo moldees va a ser pues extremadamente fácil de usar entonces acá ya acá está la otra opción luego vamos a ver qué otra opción tenemos el bolso pocket de la colección Braiga que también lo hemos visto en algún otro video este de acá que lo tuvimos como programa de reclutamiento y que también lo hemos tenido como programa de lealtad viene con este tipo de bueno para cerrar no sé si se podría decir broche viene con un compartimiento donde se está perfecto para guardar un celular viene en tonos inspirados en Suecia viene con el logo Calla de Oriflen Exclusive en el forro viene con un tarjetero y viene con este bueno viene con la cita extraíble que si tú también lo puedes retirar pero mejor es usarlo ya como carterita y hay varios socios que he visto que en la calle o socios o no socios quien sabe que tienen esta carterita y se les ve muy muy bonito ¿no? ahora que fue hace poco las votaciones vi a bastantes chicas con este tipo de carterita dijera de ser socios o también las habrán comprado ¿no? porque al fin y al cabo quien sabe luego tenemos el bolso de mano Chick Braiga que es este de aquí a ver que enfoque ahí está que este también fue un programa de actividad o leal no fue un programa de lealtad este creo que nunca lo mostré o si lo habré mostrado en algún video creo que si o creo que no creo que si le mostré en un video ¿verdad? viene también con este color azafrán que ahora ya sé cómo se llama este color amarillo azafrán en un azul marino oscuro en blanquito en la parte de la base no tiene nada en la parte trasera así se ve viene como si fuera una correita y viene con este tipo de correo digo de cremallera en dorado adentro viene su correa extraíble que es en tono también amarillo azafrán viene con otro bolsiquito dentro con cremallera y nada más el forro también es azul marino con el logo de Oriflent en exclusive a ver vamos a guardar listo luego viene la cartera alcohol echada exotic que debe ser esta de acá que esta también ya la tengo creo que no tengo que confirmar yo cuando digo que ya está reservado cuando ya te pagaron ¿no? y si porque muchas veces te dicen si lo quiero te lo separo y nunca te pagan y obviamente no obviamente así no funciona viene con esta es la primera vez que lo veo recuerdo que esta salió en catálogo y no lo pedí y se agotó y viene con este tipo de parece cuero de verdad este si parece cuero cuero se ve que si es alcolchadita como si tuviera espumita dentro la parte la parte de atrás es así la parte de la base es así y viene con este tipo de dije porque es un dije lo puedes extraer a ver no sé cómo se extrae esto así bien es un imperdible parece un imperdible así es es un imperdible que lo puedes retirar y usarlo bueno como acá se podría no se ve pero ay 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 si este es un imperdible que lo puedes retirar y se ve el agua en el rostro de un jaguar acá viene con la cadena que es así en dorado viene con un bolsillito con cremallera y no es muy ancho por así decirlo entonces para llevar creo lo justo y necesario para tus cremitas no sé a ver un catálogo este es el catálogo no 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 quiere entrar ya dobladito así y viene con un imán ay ya lo retiré esto si mira ay ya ves ya lo retiré viene así con un imperdible tal cual y luego lo puedes utilizar pues como tú dije de la suerte ¿no? quien sabe se ve muy bonito bueno esto ya lo voy a lo voy a poner mejor para que no sea tan largo el video porque si chicos y chicas hay bastante que mostrar lo voy a guardar bien ahí está lo voy a guardar bien no se me vaya a perder porque obviamente esto sé que lo quiero vender ya listo luego vamos a pasar al cartera a la cartera canguro acolchada también de esta gama pero acá no viene con el dije extraíble o sea no es que lo puedas extraer ¿no? o sea tal cual se queda y es más chiquito yo pensaba que era el porte del del anterior pero ahora bien él es más pequeño y miren acá viene un diseño bueno una como un croquis ay no sé cómo decirlo perdónenme para poder utilizarlo tanto en canguro como en cartera es así a ver vamos a compararlo así la carita del anterior es un poco más pequeño este es más grande también es en el colchado y parece una cartucherita ¿no? acá viene ah miren qué bonito con este diseñito no sé parece medio egipcio no viene con ninguna otra cremallera adentro y bueno acá lo puedes utilizar ¿no? como cartera o también como canguro ahí tienes las dos opciones ¿no? pero está muy bonito me gusta mucho este diseño ay 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 listo a ver ahora ¿cuál tenemos? tenemos la cartera Clutch Spirit que acá la tengo también lo tenía la tenía ya abierta porque esto también ya haya una futura prospecta que quiera comprarlo y es bien acá con el loguito de Oriflame y es esta de acá esta también fue una colección muy antigua de Oriflame el cual es muy bonita viene con este tipo de tipo gamusa la cadena es plateada y viene con una parte también con este cuerito que no es un cuero monótono se ve como si estuviera rasgadito bueno no sé cómo se llamaría este tipo de contraste viene con este tipo de diseño también emplateado y es imantado y en la parte de adentro viene también dos compartimentos son tres compartimientos uno con cremallera y los otros dos compartimientos son así tal cual se le dice acordeón porque bueno este sí se puede estirar más de lo normal que otras carteritas que son pues más angostas pero ahí está se ve muy bonito y el negro con morado pues resalta ahora que bueno mi país se celebra en octubre yo no soy católico pero yo sé obviamente se respeta cualquier religión pero yo veo que muchas mujeres hombres utilizan el tono morado junto con sus cositas negras entonces bueno para contrastar su vestimenta porque este tipo de morado sí lo he visto bastante es el mes morado octubre es el mes morado y bueno estamos en un país obviamente latinoamérica es una región bastante ligada a muchas tradiciones entonces esos tonos supongo que a alguien le gustará y también tenemos la cartera drift croc que este es una cartera en un tono amarillo pastel podrá así decirlo esta de acá yo recuerdo que esta cuando se lanzó en catálogo estaba a 120 soles yo dije oh no yo no si he visto gente que se lo había comprado y bueno este se ve mucho más lisito la textura parece en un tipo de obviamente inspirados en la textura de la piel de un cocodrilo serpiente la parte de la base no tiene nada la parte de atrás tampoco tiene nada no tiene cremallera y el al momento de abrirlo también es imantado y también adentro es amarillito patito este si es un tipo gamusa viene con este bolsillo que si viene con cremallera y en la parte de adentro bueno es así es más simplecito esta carterita la correa no es extraíble es tal cual se queda allí pero siento yo que este tipo de tonos como vamos a ver a la modelo como que es el centro de atención como que le da un toque mucho más bonito a tu look y obviamente es para llevar lo necesario no es que tampoco vas a llevar acá muchas cosas pero ahí está otra carterita más luego vamos a pasar a la cartera billetera passion que ese también fue una de hace años atrás y yo recuerdo que en esa época solo me gané hasta la segunda cartera yo quería ganarme toda la colección pero bueno vino en este tipo de bolsita como siempre bueno en esas épocas como venían siempre y esta es la billeterita cartera no a ver acá tengo una fotito ahí está y bueno tal cual miren viene con una cremallera viene con tarjetero viene con la corredita extraíble que es una cadena en dorado con este rojo muy bonito muy favorecedor acá se ponen las la correa y viene con este dije especialmente que ha sido diseñado para Oriflame la cartera también una cartera tipo obo bien grande y la maletín de viaje también del mismo tono pero bueno en esa época no me lo no me lo pude ganar toda la colección pero me trae muy bonitos recuerdos y bueno listo este este es la carterita billetera y vamos a pasarnos a la cartera Litsi 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 tenía una amiga que se llamaba Litsi también este está también de en un video de un aule del año pasado aún recuerdo si pues ya me acordé fue el aule de catálogo 15 pero el 2021 recuerdo que pedí uno y siéndoles sincero si tardé en venderlo porque no estaba muy económica aún en liquidación pero en esta vez si la han bajado un poquito más de lo normal y es una cartera que yo cuando vi las reseñas en Europa le pusieron hasta pesas así pesas para que vean la resistencia que tiene porque miren tiene como unos metales incrustados a la cartera es un tono mostaza oscuro viene con un bolsillito extra sin cremallera y en la parte de adentro si viene con una cremallera un bolsillo con cremallera y acá está la correa es un tono también amarillo mostaza y miren viene hasta atornillado la parte de arriba con razón cuando lo miré las reseñas de esto era pues wow era una cartera prueba que te iba pues a a resistir todo ¿no? y bueno al igual que la otra cartera para que vean el contraste como que te da otro cuando quieras que el look bueno tu look sea más de más contraste a tu cartera ¿no? acá por ejemplo ¡ay! ahí está miren ahora vamos a pasar a la cartera Drift Saddle que esta también ya la una pedí dos o tres esta creo que pedí tres una ya está vendida porque yo sabía que esta carterita la podía vender muy bien porque se ve muy bonita cuando la vi en catálogo también estaba carita cuando se estrenó creo que estaba a 90 soles y bueno me gustó por el detalle que tienen dorado ¿no? se le ve muy bonito obviamente no puedo retirar el plastiquito porque obviamente lo tengo que vender y es una carterita bien pequeña creo que dejé el catálogo dentro de la otra cartera porque no lo tengo a ver a ver acá tengo otro catálogo este es el catálogo 13 no tampoco entra no esto es para que entre no sé tu billeterita a ver vamos a ver semejando a un monedero tu tender care no sé un labial no sé qué más puedes llevar tu llave supongo un peine a ver aquí hay un peine lo esencial yo creo que sí entra una carterita bien pequeña casi dejo el labial adentro y no viene con cremallera otro bolsillo interior nada es tal cual así la carterita la parte de atrás tampoco la parte de la base es así y viene con su correita extraíble que es un tono dorado pero esto no es un dorado claro esto es un dorado un poco más oscuro y también es la correa viene con una parte de la correa del mismo material y color que la cartera de acá a ver cierre ah no tengo que poner algo acá para que se cierre mejor porque esto es imantado ahí está y listo otra carterita esta creo que es una de las carteras más pequeñas que lanzaron en el outlet luego tenemos ya acá sí ya me perdí acá ya son accesorios varios que en la liquidación cuando lo sacaron era como se dice entre relojes había sombreros perfumes y les voy a mostrar los que llegué a pedir porque no pedí todos ahí sí ya no tenía ya no tenía más para poder invertir dije no lo que más quería invertir eran las carteritas obviamente pero bueno les voy a enseñar lo que pude conseguir bueno hasta donde me alcanzó lo que pude invertir primero voy a enseñarles esta billetera acuaria si no me equivoco ajá acuaria que es así también tiene que fue hace años que tuvimos una colección también que vino cartera maletines maleta esta billeterita es así viene con una cremallera viene con tarjetero en la parte trasera también viene el mismo modelo solamente que en la delante dice oriflame sweden y este viene con este detallito con este tipo de cuerito sintético amarrado en tono beige ahí está para que se den una idea a ver vamos a ver el son casi casi del porte casi casi a ver que más tenemos acá este es el el motive bucket bag que ah verdad entonces si lo tengo uno es este de acá que fue en un programa también lo tuvimos de reclutamiento también lo tuvimos como un programa de reconexión si quieren ver el video que viene acá con un tamborcito para poder presionar y así cerrar la cartera es un tipo ovo pero en pequeñito viene con estos detalles como si estuviera cosido la parte de la base es así en un tono beige y ya sé a quién les voy a vender esta carterita o bueno ofrecerla porque una cosa es ofrecer y otra cosa es que la quiera comprar pero si es esta de acá de la colección motif y acá vamos a pasar ya de las cosas más antes de pasarlo a las pequeñas acá hay también este mudador que este lo quiero regalar para un baby shower que ya se me está muy cerca de una pareja de amigos que su baby creo que van a ser en enero o en febrero a más tardar y le voy a supongo que bueno como les digo ya les pienso regalarles este porque es de bueno de la gama baby shower este es un mudador que también tuvimos la reseña de este de este mudador en el canal donde se puede sacar y solamente llevar como un neceser de las cositas del bebé es bien bien suavecito viene con un diseño muy bonito muy como natural y acá viene con otro bolsillo extra para llevarlo es un mudador muy bonito viene en su propia cajita pues está perfecto para un regalo y ese me pedí dos porque sabía que uno era para regalarlo y otro es para venderlo no acá está baby off muy bonito de verdad luego acá este es el neceser no beige es la primera vez que lo tengo recuerdo que este neceser se lanza casi cuando se lanzó no beige se les habló de hace más de 5 años atrás y yo siempre quise comprarlo pero ahora que lo veo si hubiera valido la pena miren tiene el logo de no beige cuando se lanza no beige es un neceser grandecito y ahí si entra perfectamente un sistema no beige viene con un compartimiento extra sin bolsillo otros compartimientos supongo para llevar el serum el contorno de ojos o los productos más angostos y bueno ahí está se ve que es un negro lo único que podría decir el pero sería el que viene blanco se podría ensuciar más rápido pero uno lo lava hay que cuidarlo pero se ve muy bonito el diseño a ver acá que tengo ah tengo este fular fular se llama este también lo tenemos una reseña en el canal yo tengo uno porque recuerdo que en pandemia a inicios de la pandemia por pasar un pedido no sé en qué día te podías llevar este fular y yo me lo llevé para tenerlo lo tengo aún en mi sillón para tenerlo cuando me quiera obligar más de lo normal porque es bien rico para ver una película o si eres de las personas bien friolentas para llevarlo obviamente porque es bastante grande es bien amplio viene con un tipo de diseño medio militar pero viene en tonos medio rositas beige cafecito verde oscuro y es bueno es un fular más grueso que una chalina a ver ahora sí vamos a pasar chicos para no abrirlo y que no se haga tan largo más el video tanto estos dos sombreros les voy a dejar en la cajita de información los links para que lo puedan ver porque estos ya los teníamos más antes bueno salieron más antes este salió por un programa de no salió en catálogo y luego lo sacaron en un programa de actividad y esto lo sacaron en catálogo uno del año dos mil veinte o veintiuno veintiuno creo yo ya ay estoy cansadito a ver vamos a sacar otro estos ya son las cosas pequeñas porque había más relojes chicos había es que de verdad ese outlet wow era para invertir bien o sea si podías tener más platita podías invertirlo bien porque hay muchas cosas ahorita no sé si todavía habrán todas las cosas pero vamos a hablar primero de los los perfumes que salieron en promoción salió el amber elixir cristal un perfume exótico que tiene azúcar si no me equivoco si azúcar con una florcita y ámbar caña de azúcar perdón es un perfume que se le podría decir que es un perfume exótico notas dulces con notas leves florales pero más se le siente el toque dulzón que tiene pero no llega a ser un dulce como a dulce artificial sino un dulce un poco más oriental el diseño es precioso inspirado en el mar báltico y Vido de Gem me llega a pedir dos de estas porque tengo unos clientes espero encontrar sus números que me han estado pidiendo muchísimo si en algún momento conseguía conseguía esta fragancia que tiene notas de manzana tiene notas de cuero y abatonca ambas bueno he podido bueno este ya pedí dos una ya lo vendí una señora que me la ha estado pide y pide y bueno justo hoy día le entregué y bueno del Vido de Gem vamos a ir viendo que si ya lo logro vender más adelante pero si yo sé que lo puedo vender porque acá como que tengo el frasco y lo puedo ir obviamente haciendo swatch para que prueben las personas este es un collar que hace en una oferta en clase pasada no sé si se acuerda que salieron sus aretes y miren este es el collar grande que lo puedes no sé parece para dar un look más ecléctico ecléctico creo que se dice no ostentoso a tu look para no sé ser un poco más el centro de atención vienen este tipo de cadenita que parece plastificada y acá es metalizada no viene con tremendo clip pero obviamente esto es un collar para para tenerlo muy cerca a tu cuellito porque es así el diseño no viene en su bolsita y a ver sigamos ah también la colonia Norfolk Man Power esta es una colonia que no llegó a tener su versión digamos nueva porque acuérdense que las tanto la Norfolk Man Intense como la Relax creo esas si tienen su nueva presentación pero esta no y me da pena porque esta era mi favorita este tiene notas de sandía con musgo que es un toque frutal era entre era una combinación entre las otras sus dos hermanos este era su como la del punto medio no ni muy frutal ni muy cítrica era como un punto medio y bueno en este caso es de bueno de 100 mililitros y salió también en promoción y esta también me pedí si no me equivoco dos o uno o dos listo porque esta era la que tenía ya de muestrita o sea de ese tiempo y todavía me queda alguito ya y ya para finalizar solamente me quedaría mostrar quería pedirme todos los relojes uno 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 pero ya no podía ya no tenía más a ver dónde está ahí no sé dónde dejé mi acá está para poder sacar las los stickers en este me llevé el detallier watch detallier perdónenme por no pronunciar bien voy a retirarlo este recuerdo que no he pedido en qué momento porque yo recuerdo que iban a pedir todos iban a venir en esta cajita pero bueno a ver vamos a ver cuál es el que pedí porque había relojes que también un reloj que nunca lo había visto o no recuerdo haberlo visto en catálogo no sé si será este a ver me entra la ah ya sé cuál es no sí este fue un programa de reclutamiento pasado que es este de acá muy bonito miren la cajita que tiene también hay un video de reseña de este reloj que tiene full cristales de oriflen exclusive ya me acordé de una colección muy bonita de oriflen este también vale bastante la pena así es que aún hay todavía de esto sí solo pedí uno uno solo tengo estos cinco relojitos pero si hay más relojes creo que voy a hacer pedido otro pedido porque ahora tengo que pedir más me han hecho más pedidos en cremitas de mano entonces ahí voy a juntar otro 100 y voy a ver pues lo que quedó de la OLED si es que todavía hay a ver no sale ya este es el reloj amor men este es uno medio guinda sí este de acá con un tono medio oro rosado y en la parte de la cajita es en tono plateado y los dije son bien bonitos digo los dije es en ese tono mismo tono en oro rosado muy bonito y viene en su propia cajita de regalo este de acá es el calm classic me gusta mucho la caja de esta cajita a ver vamos a verlo yo recién viendo que era lo que pedí de los relojes porque más estaba concentrado con las carteras y ah es este de acá este no sé si lo voy a poder sacar este es una correa tipo reloj pulsera así como pueden ver es larga es en tipo malla y es el tiene el mismo digamos concepto de mi reloj actual que es este de acá que hay que abrirlo con una pinzita bien finita para poder regularlo pero es así es muy bonito este reloj es un tono dorado muy favorecedor para muchos tonos de piel acá luego tenemos el polar watch este si me acuerdo que fue una colección de navidad acá tengo otro stickercito muy también viene con este tipo de cajita y es este de acá que es unas perlitas así bien digamos pequeñitas en un tono dorado y este tiene eslabones para poder regularlo ahí están los eslabones y por último tenemos el reloj Ali que es este de acá este es un reloj miren con este tipo de fondo tipo mayólica se podría decir en un tono beige clarito muy bonito y este es un reloj miren la caja se parece a la de este hasta es más grande hay muchas chicas que me decían de que querían este tipo de relojes más grandes que no les gustaba los relojes pequeñitos o sea de la cajita pequeña pero ahí está y bueno también me cansadito espero que les haya gustado mucho este video cuéntame si aprovechaste en algo en pedirte de esta liquidación si pudiste no sé agarrar alguna u otra promoción si lo pediste es para ti lo pediste es para venderlo o para también para un regalito no sé porque al fin y al cabo recuerden y les sigo diciendo de corazón vayan ahorrando siempre porque cada 3 4 catálogos recuerden que Oriflame saca liquidación la gran mayoría de veces son liquidación de cosméticos de lo que más abunda pero raras veces como en estas ocasiones sacan pues de accesorios y ahí uno podría pues como darse el lujo de poder acuérdense que si me dicen no me alcanza el crédito a mí tampoco en la vida me iba a alcanzar todo ese crédito pero puede decir el dinerito que ya lo tenía ahorrado al toque lo fui a depositar a mi código y así pude pues no acceder a estas promociones listo gracias por ver este video no sé si alguien se habrá quedado viendo todo el video pero bueno al fin y al cabo espero que les haya gustado al menos han visto todos los modelitos que hay tantos modelos que han ido sacando Oriflame tan a lo largo de los años y todavía más modelos que van a seguir sacando listo espero que te haya gustado mucho este video te haya entretenido en algo también y ya nos vemos en el siguiente video con el catálogo del business and beauty de campaña número 14 listo un fuerte abrazo desde Arequipa Perú cuídense muchísimo chau 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 chau